Tremenda felicidad de estar hoy por aquí con cada uno de ustedes y listos para el estudio de este Shabbat que estamos en plena festividad de las luces, festividad de la dedicación, otro nombre con el cual se le puede llamar a la fiesta de Hanukkah. Y el estudio de esta mañana, lo que vamos a estar aprendiendo desde el punto de vista de la mística hebrea, desde el punto de vista de la Kábala, es la historia no contada de Hanukkah. Pero vamos a arrancar en el Nuevo Testamento, en el Brick Hadashah. Vamos para Juan capítulo 10, versículo 22, porque aquí hay algo muy interesante. La luminaria de Galilea, Jesús de Nazaret, es un místico, es un místico de alto vuelo, es un gran kabbalista. Jesús celebró Hanukkah. Es impresionante todavía encontrar que la mayoría de personas adentro de la institución religiosa cristiana desconocen que su fundador, así como lo ven ellos, claro, la mayoría de nosotros ya sabemos que Jesús no vino a fundar ninguna nueva religión. Es decir, cuando él regrese, ok, porque en el Nuevo Testamento se plantea que él va a volver, lo más seguro es que se va a extrañar. Entonces, si se cumple lo que el Nuevo Testamento dice, se va a extrañar de cómo es posible que haya una nueva religión llamada cristianismo, que en teoría la inició él, porque yo creo que él ni supo que estaba dando origen a una nueva religión. Pero Yeshua, como un buen judío, dice el evangelio de Juan 10, que es un evangelio místico, lo siguiente, Juan 10, 22. Si tienen Biblia, la pueden abrir. Y aquí hay varias cosas interesantes. ¿Por qué? Porque en este capítulo 10, Yeshua de Nazaret revela muchas cosas, revela muchas cosas profundas que son cábala del más alto nivel, como le suelo llamar adelante, del Juan 10, 22. Se celebraba entonces la fiesta de la dedicación en Jerusalén. Fíjense bien, se celebraba entonces la fiesta de la dedicación en Jerusalén. ¿Y quién andaba por allí? Era invierno. Ok, invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces, Yeshua o Jesús de Nazaret, como le quieran llamar a ustedes, en invierno, en el pórtico de Salomón, en el templo. ¿Qué andaba haciendo, Etel? ¿Qué creó usted? Celebrando la fiesta. Claro, es decir, celebrando la fiesta de Hanotá. Conmemorando la revuelta Macabea en contra del malvado rey antíoco Epífanes, un rey celéucida que quiso imponer al pueblo hebreo sus costumbres helénicas. Es decir, la cosmovisión griega de la vida, el culto al cuerpo, el pensamiento lineal. Es decir, exclusivamente la viná, la sistematización. Los griegos eran muy, pero muy buenos en eso. Quiso también anular la circuncisión. Este antíoco Epífanes se caracterizó porque impuso por la fuerza, por la fuerza de la guerrilla, por la fuerza de las armas, que los sacrificios en el sagrado templo de Jerusalén, ya no los llevaran a cabo los sacerdotes. Además, intentó helenizar al pueblo hebreo, les prohibió la circuncisión. Es decir, quería que comieran de todo, incluso de los alimentos que el natural les llama. En verdad que no son alimentos, la palabra famosa kosher, alimentos que no son kosher. Y mucho judío cayó, por así decirlo, en los estrataguemas de este celéucida rey malvado llamado Antíoco Epífanes. Incluso lo que hizo Antíoco fue algo que al judío le pesó, le cayó, no sé si en México es que dicen, le cayó gordo hasta el día de ahora. Porque en el lugar de los sacrificios, en el templo de Jerusalén, llegó, bueno, además de poner una imagen griega de un dios griego, llegó a sacrificar un cerdo. Ahora, imagínense eso, sacrificar un cerdo. El cerdo de los judíos ni lo puede ver, claro, ni comer ni ver. Sacrificó un cerdo en el altar de los sacrificios, se hizo pasar por Dios, se sentó como Dios. Y fue interesante que muchos, la mayoría de hebreos, la mayoría de judíos, por así decirlo, siguió esa corriente, siguió, siguió esa onda, el culto, el cuerpo, disimular su condición de circuncidados. Se dice que incluso se practicaron ciertas cirugías, lo recuerda, en las cuales algunos volvían a cerrarse, digamos, su prepucio. Es interesante ir a la historia, es una historia que la relatan los libros apócrifos no canónicos de Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos. Si no han leído la historia, la historia es fascinante. De hecho, podríamos hacer otro análisis, quizá el siguiente año, de por qué razón Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos, o sea, por qué no entra al canon del Tanaj. Porque el pueblo hebreo celebra una fiesta que se encuentra en esos libros deutero canónicos, según la iglesia católica. En la Biblia de los católicos, por decirles, sí, sí aparece Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos. Se celebra una fiesta que muchas veces se desconoce su origen. Y eso es bien interesante, porque la mayoría de religiones, incluida el judaísmo, y lo digo con todo mi respeto, y claro, cuando yo hablo del cristianismo, créanme, yo no quiero criticar al cristianismo, provengo de él. Y también cuando hablo del judaísmo, mucho menos quiero hacer una crítica a algo que yo conozco solamente un poquito. Y más cuando el judío, en base a estas ideas, muchas veces la iglesia los persiguió. Así que esto, más que una crítica, solamente es una reflexión. Es interesante también, como mucho judío, celebra Hanukkah sin conocer el origen de la fiesta. Es asombroso como, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, habemos personas, ok, me voy a meter ahí también, que celebramos cosas que no tenemos ni la menor idea de por qué las celebramos, lo cual se llama ignorancia. El cabalista no es ignorante. Esto es muy importante. En Kabbalah tratamos de no ser ignorantes. Claro, todos sabemos que nunca vamos a llegar al infinito, nunca vamos a llegar a Lein Sof, como se le llama al dios de Kabbalah. De hecho, el dios de la Kabbalah es incognoscible. En ese sentido, los kabbalistas somos agnósticos. Somos agnósticos y gnósticos. En la paradoja está la verdad. Entonces, es interesante cómo mucha gente celebra fiestas sin saber realmente qué, qué significan. Jesús, entonces, camina por ahí en el pórtico de Salomón, en el templo, y la Biblia dice, Evangelio de Juan 10, 22, era la fiesta de la dedicación, la fiesta de Hanukkah. Y en la fiesta de Hanukkah, Yeshua se dejó oír unas revelaciones místicas que hasta el día de hoy no las hemos entendido. Miren, esa es la fiesta de las luces. Y realmente hay demasiada luz en Hanukkah. Pero es que no puedo exagerar. Permítanme, permítanme decirlo varias veces. Hay demasiada luz en Hanukkah. Hay demasiada luz en Hanukkah. Hay demasiada luz en Hanukkah. Lo voy a decir ocho veces, ok? Me falta todavía cinco. Hay demasiada luz en Hanukkah. 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 El capítulo 10 de Juan. Miren, son horas que todavía, creo yo, mi humilde opinión, no hemos entendido lo que dijo Jesús. Es en ese capítulo que Jesús va a decir, si ustedes siguen leyendo, y tal vez usted lo busca mientras yo lo digo, y luego dice qué versículo es. Jesús va a decir, miren, señores, yo y el Padre somos. Es en Juan capítulo 10. 10.30. 10.30, ¿lo puede leer? Yo y el Padre, una cosa somos. Yo y el Padre, esa versión dice, una cosa somos. Mi versión dice, yo y el Padre somos, somos uno, somos un Ejad. Miren, esas palabras, queridos amigos, son horas, han pasado dos mil años y todavía no las hemos captado. Si a mí me dicen, ¿qué es lo más asombroso de Hanukkah? De Hanukkah, para mí, la luz de que todo ser humano que hace su labor mística, que entrena arduamente en los principios que los cabalistas enseñan, puede con mucho ahínco, pero con mucho trabajo fuerte, elevarse en su árbol de la vida, llegar con mucho trabajo al universo de Briyat, luego a palpar, aunque sea, un poquito de Malhut de Atsilut, el universo de Atsilut, al cual Yeshua le llamaba el reino de los cielos, y poder mediante un entrenamiento profundo. Eso sí, no creamos que cabala, que alguien es cabalista en un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años. Quitémonos esa idea fantasiosa de la mente. El trabajo cabalista dura toda la vida. Claro, Yeshua llega a un nivel que va a decir, yo y el Padre somos uno. Nivel abierto para todo aquel que quiera ascender hacia la luz ketérica. Claro, a Keter nunca llegamos, solo percibimos estar en Keter. Pero eso es un secreto místico. Yo y el Padre somos uno. Luz de Hanukkah. No sé si esta luz los puede cegar, queridos amigos. Yo creo que a ustedes ya no los va a cegar, pero hay mucha gente que esta luz es tan fuerte que dicen, lo que tú estás diciendo es herejía. Pero lo que la luz aquí revela Jesús es de la potencia que hace ver que con entrenamiento, todo ser humano puede llegar a un nivel de conciencia mística en el cual diga, yo, yo, Tifer, yo, en lo profundo de mi Tifer, pero en lo profundo del proceso de individuación, según Carl Jung, puedo llegar a descubrir que el Padre y yo somos uno. Potente luz. Potente luz. De hecho, desde el cristianismo a esto se le va a llamar hereje. Eres un hereje, Kenneth. Eres un hereje, Silvia. Eres un hereje, Ariel. Eres un hereje, Francisco. Eres una hereje, Denise. Eres una hereje, Mariana. Eres una hereje, Inma. Somos herejes. Somos herejes. ¿Por qué? Por revelar luz. Y ese es el problema de estas fiestas. El problema es que estas fiestas tienen un montón de luz. Esperemos no quedar más locos después de Hanukkah, ¿ok? Porque se revela mucha luz. Hemos estado ocho días encendiendo velas. Bueno, hoy es el día número siete. Y muchos de ustedes, yo los veo a veces en redes sociales, solo que yo a ustedes los veo desde el Sod. Así como ustedes a mí me ven desde el Sod a veces. Y digo, qué hermoso lo que están celebrando. ¡Guau! ¡Qué conciencia despertar a cada luz que hemos estado encendiendo en estos días! A mi manera de ver, en uno de los días hemos encendido esa luz en la cual podemos llegar a discernir, podemos llegar a comprender que yo y el Padre uno somos. Claro, ¿por qué nos dirían herejes? Bueno, nos dirían herejes porque a Jesús también le dijeron hereje. ¿Cómo lo sé? Por el texto. El texto dice que dijeron que blasfemaba. Puede leer ahí, Etel, cuando dicen que ciertos judíos. Porque aquí también cuando el texto dice los judíos le dijeron que blasfemaba, tendemos a pensar que todos los judíos. Un momento, hubo judíos que sí le captaron lo que él decía. Porque Jesús enseña mística. Para entenderle hay que emplear el cerebro. Si no entendemos, si no empleamos el cerebro, la vasija, la vina, no vamos a entender a este potente místico. Adelante, Etel. Mira, si me dice los judíos volvieron a tomar piedras para apeliar. Claro, ¿y qué le dijeron? Blasfemas, ¿ok? No. Y él dijo, Jesús le respondió, muchas buenas obras, los he mostrado de parte del Padre. ¿Por cuál de estas obras me apedraréis? Mi versión dice, hey, tú blasfemas. Ah, bueno. Ajá, ahorita le voy a decir. Ah, ok, ok, ok. Jesús le respondió, no te apedreamos por tus buenas obras, sino por blasfemia y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Queridos amigos, dice, por tus blasfemias. Lo mismo le dijeron a Abraham Abulafia. Miren, aquí la cosa ya se pone más bonita, porque todo místico se adelanta en su época. Aparece Abulafia, que es otro gran místico, claro. Hoy, siglo después, Abulafia aparece en siglo XIII, si no me equivoco. Y entonces viene Abulafia, ese siglo XIII. Y claro, hoy en el siglo XXI, claro, casi que lo veneramos. ¿Por qué no decirlo? Voy a ocupar esta... No, mejor no la ocupo. Lo veneramos, ¿ok? Y mucha gente dice, wow, Abulafia, Abulafia, Abulafia. Sí, pero en su época fue como Jesús. Salomón Benadret, el rabino de Barcelona, que también era místico, no le gustó lo que Abulafia planteaba. No le gustó su sistema de permutar letras para entrar en estados místicos elevados. De hecho, Abulafia da pie a lo que se conoce como la cábala extática. Entonces, en su tiempo, Abulafia nadie lo quiso. Intentó convertir al Papa Nicolás III. Todavía donde muere, en la isla de Malta, se dice que cada vez que va a llover y aparecen nubes gruesas, ahí dicen, aquí está el espíritu de Abulafia. Potente cabalista, pero un potente cabalista. En su tiempo fue loco. Lo mismo que Yeshua. Miren, amigos, acá la cosa es interesante. ¿Cómo podemos ver en el tiempo que las mismas energías están rotando? A eso, claro, se le llama el Gilgul, el Gilgulim, la rotación de las energías. Así como hablaron de Yeshua, han hablado de todos los místicos, hablaron mal de Abulafia. Y no solamente gentiles, momento, habló mal de Abulafia el mismo pueblo judío. Y esto lo digo con mucho cuidado porque puede dar pie al antisemitismo. Así que voy a aclarar esto. Ciertos judíos también hablaron mal de Abulafia. ¿Por qué? Porque la mística siempre ha sido vista mal desde el punto de vista de los religiosos, tanto cristianos como judíos. Porque la mística libera al sujeto. ¿Y hasta qué punto lo libera? Al punto de que sube tanto el sujeto que se da cuenta que es divino. Ok, aquí ya nos metemos en otro problema. Divino, bueno, tirémosle piedras a Kenneth, tirémosle piedras a Abulafia, tirémosle piedras a Gladys, tirémosle piedras a Manuel, tirémosle piedras a Odin. Bueno, aquí nos metemos, tirémosle piedras ahí a Geset también y a Emmet. Bueno, aquí hay un gran problema ya. ¿Cómo es posible que lleguemos a una conciencia de divinidad? Sigue leyendo el texto. Porque claro, sus adversarios dicen, tú blasfemos, porque siendo hombre te haces Dios. ¿Cómo es eso de que siendo hombre te haces Dios? Claro, en Cábala, a medida uno medita, la conciencia humana, en el siguiente universo de Ebría, se va traslapando con una conciencia divina. Y claro, lo que pasa es que el ser humano ha olvidado su origen reigal, creado su imagen y semejanza divina. Son estas las tremendas luces que se revelan en la fiesta de Hanukkah. Esto es tremendo Hanukkah. Adelante, Etel. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? No está escrito en vuestra Torá, como todo buen rabino cita la Torá. Y se va al libro de los Salmos. Claro, el libro de los Salmos, dicen los sabios, es el libro que contiene todo el Tanaj. No solamente toda la Torá. Leer Salmos equivale a leer todo el Tanaj, lo que en Occidente llamamos como Antiguo Testamento. Adelante. Dice. Está escrito en los Salmos. Salmo 82.6 es lo que cita Yeshua. Adelante. La Torá, la ley. Yo dije, sois dioses. Yo dije, sois dioses. Ok, la palabra es Elohim. Yo dije, ustedes son Elohim. Siga. Si dijo, dioses, a aquellos a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la escritura no puede ser anulada. Claro, no puede ser quebrantada. Decís vosotros, tú las temas, a quien el Padre santificó y envió al mundo, porque dije, soy hijo de Dios. ¿Qué significa esa tremenda luz que revela, que revela Jesús en Hanukkah? Jesús cita Salmo 82.6, ustedes lo pueden ir a ver ahorita, lo pueden ir a ver luego, en el cual dice, yo dije, vosotros sois dioses. Y la segunda línea del Salmo 82.6 dice, todos vosotros, hijos del Altísimo, hijos del Elión, el Altísimo. Hijos del Elión, como ustedes conocen, funciona la poesía hebrea. Hijos del Elión, va con hijos del Altísimo. Es un doblete. Es decir, el salmista va a decir la misma idea dos veces. ¿Por qué en poesía hebrea? Perdón, ¿por qué? Sí, porque en poesía hebrea no hay rima. O sea, sino lo que hay es para hacer la poesía, para embellecer la poesía. Lo que se hace es repetir la misma idea dos veces. Entonces, ¿quiénes son los hijos del Altísimo? Los dioses. ¿O quiénes son los dioses? Los hijos del Altísimo. Entonces, ¿qué implica? ¿Qué implica este texto? Bueno, lo que implica es que, hay que decirlo, vosotros sois dioses. Vosotros sois dioses. Vosotros sois hijos del Altísimo. Si no se tiene un CLI lo suficientemente hecho grande, si no hemos ampliado nuestra VINAH, la VINAH estalla. Y hay gente que cuando su VINAH es muy cerrada, como la religión, quieren agarrar piedras y tirárselas a los aprendices de Kabbalah, que ya comienzan a ver que adentro de ellos, adentro de ti, lo que hay es divinidad. Lo mismo dijo Bulafia, el Ari, todos ellos, vital, el gran secreto de la mística es que adentro de ti hay divinidad. Es decir, dicho de otra manera, acéptalo, tú eres divino. Imagínense cómo aquí ya cambia la cosa. Si vamos a una iglesia, nos dicen, acepta a Cristo. El Kabbalista te va a decir, acepta algo tú. ¿Qué? Acepta que eres divino. Ya no huyas de tu divinidad. Ya no, ya no, ya no rehúyas de tu divinidad. Claro, para llegar a encontrar tu divinidad, hay que profundizar mucho. Y a qué nivel hay que y a qué nivel hay que profundizar al nivel de profundidad en el cual descubro que adentro del yo, pero muy adentro del yo, pero muy adentro del yo, pero muy adentro del yo, lo cual lleva años muy adentro del yo. Lo que está es mi origen y que hay adentro de mí cuando me quito las coyunturas de los tuétanos, cuando permito que la palabra de Dios, como dice la carta a los hebreos, que la palabra de Dios penetre hasta partir las coyunturas, los tuétanos y que disierna entre las intenciones del corazón y abra todo. me doy cuenta que adentro lo que hay es el padre. Entonces, el padre, ¿dónde está? No está en Notre Dame. El padre no está en la Catedral de Madrid. El padre no está afuera. O sea, el padre no está en esa hermosa catedral del Distrito Federal de México, sino que el padre está dentro de ti. Ok, o qué gran descubrimiento. Ese es el descubrimiento al cual la caba la llama. El gran descubrimiento de que todo aquel que supere el yo de Malhut, el yo material, porque la gente tiende a decir tanto tienes, tanto vale, tanto vales. El cabalista no compra eso. El cabalista con esfuerzo va a ir más allá de Malhut. Él no es un yo material. Sabe que él vale no por lo que tiene. Vale por lo que es. Va al siguiente nivel de yeso y sabe que vale no por lo que la gente dice o lo que la gente cree de él. Va al siguiente nivel de Tiferet y se da cuenta de su yo. Que él puede. Que él tiene un yo fuerte. Pero ese yo no le basta. El yo también cansa. Amigos, hay que ir más allá del yo, adentro del yo y adentro del yo hasta el padre. Esto es Hanukkah. ¿Qué es Hanukkah? ¿Saben qué es Hanukkah? Hanukkah es darnos cuenta de que somos divinos. Eso es Hanukkah. Es mucho, ¿verdad? Claro, es mejor entretenernos encendiendo velas. Y lo digo con todo el respeto. Y quiero decir algo. Yo también enciendo velas. Pero si es más entretenido irnos a la historia que no se cuenta. Esta es la historia no contada de Hanukkah. Somos dioses. Abran los ojos. Aceptemos nuestra divinidad. Esto es Hanukkah. Y por eso andaba Jesús en el templo. Claro, hay un problema con Hanukkah. El problema es que esas ocho velas tiran demasiada luz y nos dejan ciegos. Y también quiero decir algo. Esta luz no es teórica. Esta luz debe de ser experimentada. Aquí no se trata de andar diciendo yo soy Dios, yo soy Dios, yo soy Dios, yo soy Dios, yo soy Dios. Como decía aquella palabra en la famosa película Jerry Maguire, show me, show me the money. Enséñame el dinero, decía Jerry Maguire. Aquí la cosa sería show me, show me that you are son of God. Enséñame que tú eres hijo de Dios. O sea, hay que ser dioses, dioses chiquitos. Todos vosotros sois Elohim. Elohim es una palabra, palabra plural de Dios. Cuando esos jueces, por cierto, Elohim puede ser traducido como dioses o como jueces o como líderes. Cuando esos pequeños líderes, lo que Pablo dice, San Pablo, ustedes son miembros del cuerpo de Cristo. Cristo es un nivel de conciencia que une cosas, que amalgama cosas. ¿Quién es el Cristo? Aquel que une todo. Cuando unimos las partes, cuando unimos a Elohim, descubrimos a yo, hey, bau, hey, al tetragramatón, al padre, la conciencia alef, que sumada a la fragmentación de la ved, Elohim es ved, mundo fragmentado, Dios fragmentado, construimos entonces la conciencia que nos hace exclamar y decir, yo y el padre somos uno, pero no solo Jesús, Jesús y el padre. Si seguimos leyendo Juan, llegamos a Juan 17, a donde Jesús sigue tirando la luz de Hanukkah, tirando la luz de Hanukkah, tirando la luz de Hanukkah, ok, ocho velas, ocho potentes velas, y va a decir lo siguiente, el místico de Nazaret, el místico, la lumbrera de Galilea, que no lo entendimos, al igual que Abulafia, y esto es muy, muy interesante mencionarlo, porque después los endiosamos, después queremos andar leyendo sus libros, después queremos andar hablando del Ari, pero señores, todos estos tipos, en su época, nadie los quiso, y también a nosotros, que estamos estudiando Kaola, nadie nos va a querer, quizás hoy, por estar en el siglo XXI, que la conciencia se está despertando, quizás hoy no nos van a crucificar, pero siempre nos corremos un riesgo, pero bien, volviendo a donde me quedé, llegamos a Juan 17, y Jesús abiertamente va a decir, ya viene el día, y yo espero en el que todos se den cuenta, que el Padre está en mí, y ustedes están en mí, y entonces resulta ser que el Padre, yo, y ustedes somos un, y la misma cosa, y por eso Jesús dice en Juan 17, que el mundo vea, que sean perfectos en la unidad, queridos amigos y estudiantes, aquí el problema no es que seamos divinos, aquí el problema es que hay ciertas personas, que se sienten separados de Dios, y el que se siente separado de Dios, el que se siente que es una vela, que no está entre todas las velas, porque también lo que Hanukkah revela es, que ese montón de velas, en verdad, ese montón de velas son una, o sea, es cierto, encendemos ocho velas, porque aquí estamos en tiempo espacio, y hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, pensamiento lineal, pero claro, si ponemos un pensamiento circular, resulta que la vela Shamash, que es la servidora, la que está más alta, y se baja del lugar alto, porque siempre es el mayor, el que sirve a los demás, el mayor se baja, prende la vela uno, prende la vela dos, prende la tres, prende la cuatro, prende la cinco, prende la seis, y prende la siete, pero aquí el gran secreto es esto, claro, ¿de dónde sacó esta idea? Y esta idea no es mía, se la presto al Rabí de Nazaret, a Yeshua, el cual de seguro en esa fiesta también reveló, estas ocho velas son una, porque en verdad el fuego es uno, claro, emocionante esta celebración, es una gran celebración, esta es la historia que no se ha contado de Hanukkah, ¿qué es Hanukkah? Bueno, aceptemos, somos divinos, aceptemos, somos una pequeña vela, en una secuencia de ocho, que en verdad no tenemos luz propia, porque la luz nos la da el que está en alto, el que está en alto baja, y comienza a prender cada luz, y por eso sentimos la gran alegría, porque el que prende nuestra luz, y por cierto, cuidado con la arrogancia, cuidado con la soberbia, y cuidado con la jactancia, y cuidado con el orgullo, porque los que recibimos luz sabemos que no es nuestra luz, es la vela de la vela servidora, porque en Hatsilut, en el reino de los cielos, el mayor es el menor, y el mayor es el que siempre está encendiendo a los demás, claro, Jesús, conocedor de estos secretos, ¿a dónde va a estar en Hanukkah? Va a estar en el templo, claro que va a estar en el templo, pero no va a estar ahí solamente para estar encendiendo velas, lo cual, repito, yo enciendo velas, y mañana también voy a encender velas, pero el punto es, que no vayamos a caer en estar encendiendo velas, y que esto se vaya a parecer a tener un árbol de Navidad, porque nosotros venimos del árbol de la Navidad, en el cual al árbol de la Navidad le poníamos adornos, y resulta ser que hoy nos olvidamos, que es la historia que no se cuenta en Hanukkah, la historia que no se cuenta es que esta luz nos recuerda, nos dice, nos anuncia, nos revela que somos divinos, somos hijos de los dioses, no de los dioses griegos, eso sería antiguo epífanes, de los dioses que se humillan para servir a otros, de los dioses que si arriba está Zeus, estoy hablando ya del panteón de los dioses romanos, Zeus en lugar de tirar rayos, Zeus prendería la vela de otros, no los dioses griegos en los cuales había celos, porque otro era mejor que yo, no, aquí en esta de Becud cosmogónica, yo entiendo de que si yo soy la vela siete, yételes la vela seis, y tú eres la vela cinco, nuestra luz no es nuestra, por lo tanto, también Hanukkah nos recuerda que acá, realmente, el que recibe la luz de Hanukkah, no tiene envidia, el que recibe la luz de Hanukkah, no ve al otro y dice, ¿y yo por qué no soy como él? Si queridos amigos, todos somos una vela, todos somos un fuego, no tengo por qué ver el fuego ajeno, porque el fuego ajeno también viene de la misma raíz, del shamash, de la vela más alta, y aquí lo que hacemos es que cada uno de nosotros, en la ilusión del día uno, en la ilusión del día dos, en la ilusión del día tres, en la ilusión del tiempo espacio, del cuatro, del cinco, del seis, del siete y del ocho, venimos y alumbramos, pero no nos olvidemos que nuestra luz también se nos va a apagar, y entonces, ¿qué es lo que cuenta acá, Kenneth? Lo que cuenta aquí es el fuego que nunca se apaga, lo que cuenta aquí es el fuego que enciende la zarza, y la zarza no se consume, no cuenta la vela, claro, y por eso es interesante que la palabra vela, miren, la palabra vela es ner, ¿ok? Ner, palabra vela, vamos a poner por acá la palabra, la palabra vela, nun y rech, creo que esta nun se me parece mucho a la, a la vez, ok, ner, ¿y qué es ner? vela, ner, bueno, la nun hace referencia al nefesh, y la rech hace referencia al ruach, ok, los dos niveles de conciencia, ¿qué sería la vela de la januquía? La vela de la januquía tiene conciencia nefesh, y la vela de la januquía tiene conciencia ruach, es decir, la candela que prendemos, pero en verdad sabemos que lo que tenemos que prender, ¿qué es? Tenemos que prender la nechamá, hay que prender el fuego, eso es lo que cuenta, la nechamá, la nechamá, y esta fiesta es lo que prende, lo que prende es la nechamá, me quiero despedir con otro secreto que se encuentra en la permutación, en la permutación del número ocho, porque son ocho candelas, son ocho velas las que se prenden, entonces acá podemos ver que en verdad, al llegar a la nechamá suprema, al llegar a la nechamá superior, es que comenzamos a tomar conciencia de la divinidad que hay dentro de nosotros, fíjense bien, son ocho velas, ¿cómo escribimos ocho en hebreo? Muy bien, lo escribimos con una shin, con una men, con una nun, y con una hey, eshmoné, de ahí que la amida se llama eshmoné, ese rey, las dieciocho bendiciones, eshmoné, acá en esta fiesta, ocupamos un candelabro de ocho brazos, eshmoné significa ocho, ocho brazos, a diferencia de la menorá que tiene siete, siete brazos, si permutamos esta palabra, es decir, si hacemos un seruf, si alteramos el orden de la palabra ocho, porque se ocupa un candelabro de ocho brazos, obtenemos la palabra, muy bien, vamos a poner acá la nun, ok, ponemos hoy acá la shin, muy bien, ponemos por acá la men, ne, sha, nechamá, ¿y qué es nechamá? Permutado, nechamá es, alma, encontramos nuestra llama, encontramos nuestra alma, perdón, nuestra llama que es parte de, de la vela, de mer, de mer, de mer, y sucede algo, sucede algo más interesante también, encontramos, encontramos, en la vela de Hanukkah, si no se le vamos, ok, si vamos más allá de carne y sangre, y si vamos más allá de la vida emocional, encontramos nuestra alma, nuestra nechamá, en los, en los ocho días de Hanukkah, si hacemos el trabajo místico, encontramos nuestra alma, ¿y qué significa encontrar nuestra nechamá suprema? Bueno, hagamos acá otro ejercicio, me abre este también, Eter, por favor, y, y, y si me cierra este, gracias, Eter, oye, y si hacemos otro ejercicio acá, el de Seruf, y, hacemos un notaricón, es decir, encontrar sílabas dentro de una palabra, encontramos que el secreto está acá también, el secreto no está solamente en el que la vela prendida, da luz para entender cuál es nuestra alma, sino que también encontramos que adentro del alma, es que tomamos conciencia de nuestro nombre, porque miren, cómo tomamos conciencia de nuestra alma, o a qué nos lleva el tomar conciencia del alma, miren, nos lleva a tomar conciencia, de que adentro del alma, se encuentra Shem, se encuentra tu nombre, adentro de la llama, se encuentra Shem, Shem, el nombre, entonces, claro, ¿quién es Jesús? Jesús es un místico, ¿qué? Poniendo su cuerpo, su rúa, poniendo también, su nefesh, su ner, logra encender su llama, y adentro de su Shem, de su nombre, descubre que su nombre es Yod-Hei-Bau-Hei, lo cual lo lleva a decir, en Hanukkah, ¡Feliz Hanukkah! Yo y el Padre somos uno. Muchas gracias.